¿Qué hago en este cuarto? ¿Qué hago con vos? ¿Cómo no perder la noche y manejarnos los dos? Ya no lo puedo cambiar ¿Qué hago con este frío? ¿Qué haces conmigo? Tus miradas de reojo Yo no quiero mirar Yo no te puedo cambiar Y no parezco estar acá Y no te puedo cambiar Dios, no me dejes de ganar Que lo que busco es esta noche Hundirme una vez más Ya no me puedo cambiar Y no parezco estar acá Por hoy no me mires más No te puedo cambiar 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 Y no te puedo cambiar Hoy no parezco estar acá Hoy por hoy no me mires más Hoy no parezco estar acá Hoy por hoy no me mires más Hoy por hoy no me mires más Hoy por hoy no me mires más